Le cuento que a la hora de conseguir la aprobación de fondos para construir el muro fronterizo, el presidente Donald Trump podría tener un as bajo la manga. Y es que según rumores provenientes de la propia administración, no, no estamos hablando de otro link, son rumores. El mandatario podría proponer el mantener el programa DACA y proteger a los jóvenes streamers a cambio de que el Congreso le autorice el dinero que necesita para dicho muro. O sea, sacó el colmillo de negociante. Precisamente hoy el presidente Trump estuvo de visita en Arizona para defender su agenda migratoria. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. El presidente Trump viajó a la localidad de Yuma, Arizona, donde en una base de los Marines defendió lo que llama los beneficios de un muro fronterizo. El gobierno destacó que desde que se empezó a construir partes de un muro el 2006 hasta la fecha, los arrestos fronterizos disminuyeron casi en un 90%. Pero Trump necesita que el Congreso le apruebe fondos para la construcción de su muro en la frontera. Algunos en la Casa Blanca, como su hija Ivanka Trump y el jefe de gabinete John Kelly, querrían que el presidente acuerde proteger DACA a cambio de que el Congreso apruebe esos fondos, según reportó el consorcio de periódicos McClatchy. Y mientras la semana pasada hubo protestas para que el gobierno proteja DACA, la Casa Blanca admite que una solución del Congreso es mejor. A la postre, la solución tiene que ser una solución legislativa y el presidente quiere poder tener esa oportunidad de un futuro no muy lejano. Otros, como el fiscal general Jeff Sessions y el asesor presidencial Stephen Miller, estarían opuestos a ese acuerdo. Un exfuncionario del Senado ve difícil que se logre un acuerdo con el Congreso y no está seguro sobre lo que hará la Casa Blanca ante la amenaza del fiscal general de Texas, Ken Paxton y otros estados de demandar al gobierno si no termina DACA de aquí al 5 de septiembre. Lo bueno es que no han retirado DACA y ellos tienen la capacidad y la habilidad unilateral de retirar DACA en este momento y no lo han hecho. Ahora vamos a ver si los fiscales generales de todos estos estados interponen una demanda y si la defienden, eso todavía está por verse. La Casa Blanca indicó que no comenta sobre planes que están en discusión, pero ha dicho que el presidente entiende el problema de DACA. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.